¿Velociraptor? No, no es un raptor. Tal vez haya algo en alguna de las otras excavaciones. ¿Pero quién se ha creído que es? John Hammond, tengo una isla, una especie de reserva biológica. Es espectacular, no he reparado en gastos. Nuestras atracciones volverán locos a los críos. Si pudiera convencerles de que aprobaran el parque, podríamos volver al Tajo. ¿Qué clase de parque es ese? Un hecho a su medida. Así que ustedes dos, desentierran dinosaurios. Bueno. Lo intentamos. Tendrán que acostumbrarse al Dr. Malcom. Sufre un deplorable exceso de personalidad, sobre todo para ser matemático. Caos, de hecho, soy especialista en caos. Aclaremos una cosa, John. Sus inversores a quienes yo represento están muy preocupados. Dentro de dos días, si ellos no están convencidos, yo tampoco lo estaré. Y le cerraré esto, John. Esta especie de veriforme se extinguió en el periodo Cretácico. Quiero decir que... Es... es un dinosaurio. Vamos a hacer una fortuna con este parque. ¿Son rápidos? Hemos cronometrado al Tiranosaurus a 40 por hora. ¿Tiranosaurio? Mm-hmm. Dice que tiene un re. Repítelo. Tenemos un Tiranosaurus. Doctor Grant, mi querida doctora Sadler. Bienvenidos a Jurassic Park. ¿Cómo lo he hecho? Se lo enseñaré. El parque de atracciones más moderno del mundo entero. ¿Quieren sentarse todos? Una sola gota de sangre contiene millones de cadenas de ADN, los componentes básicos de la vida. Hace 100 millones de años había mosquitos, como hoy en día. A veces, después de picar a un dinosaurio, el mosquito aterrizaba en la rama de un árbol. Esto es lo que llamamos ámbar. Utilizando técnicas muy avanzadas, los científicos de Jurassic Park extrajeron la sangre conservada del mosquito. Y... ya podemos crear un bebé dinosaurio. Buenos días, Henry. Oh, buenos días, señor. Qué oportunos. Se les graba en el cerebro la primera criatura que ven al nacer. Eso es. Y ahora el tipo de control al que usted aspira no es de ningún modo posible. Si algunos han enseñado la historia de la evolución, es que la vida no puede... ...contenerse. ¿Qué especie es esta? Ah, es un velociraptor. Son letales a los ocho meses, letales de verdad. He cazado casi todo lo que se puede cazar, pero estos se mueven. De 80 a 100 kilómetros por hora en campo abierto. Y recuerdan. ¿Qué están haciendo? Alimentándoles. La esencia del caos. ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡Niños! Te echamos de menos. Este será su medio de transporte esta tarde. ¿Sin conductores? No, 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 no. Hay conductores. Son eléctricos. Van por este raíl que está aquí. No hemos reparado en gastos. Bienvenidos a Jurassic Park. No entiendo eso del caos. Se resume en el efecto mariposa. Una mariposa bate las alas en Pekín y en Nueva York llueve en lugar de hacer sol. Ahí lo tiene, fíjese, lo ve. Vuelvo a tener razón. Nadie podría predecir que el Dr. Grant saltaría desde pronto de un vehículo en marcha. Alan. ¡Vaya! No tengan miedo, no pasa nada. Está enferma. Insisto en que deberíamos irnos. Si no te importa, me quedaré con el Dr. Harding y me ocuparé del Triceratops. Sí, bueno... Le ocurre cada seis semanas, más o menos. Tendré que ver los excrementos de los dinosaurios. No��� No Miami No 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 Gracias por ver el video.